Bueno, voy a presentar a la primera participante, ella es Cristina Moreno Carrillo, tiene 10 años, estudia cuarto de primaria en el Colegio Nuestra Señora de la Frensanta de Archena. Hace poco que ha empezado a estudiar música, ha empezado a estudiar piano en la Escuela Municipal de Archena, pero no quería perderse esta participación en la audición. Entonces ha decidido interpretar unas canciones, porque me han dicho que es muy buena cantante. Hola Cristina, ¿vas a ser la primera? ¿Estás muy nerviosa? No. Parece que además de tocar el piano te gusta cantar, ¿no? ¿Quién es tu cantante favorito? Rosana. ¿Rosana? ¿Y la canción que vas a cantar también es de Rosana? No. Ah, o sea que tienes muchos cantantes favoritos. Sí. Acá, cuéntanos. Bueno, pues, me gusta Rosana, Jessy, Anjoy, Malú. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues lo que nos va a cantar es Corre, corre de Jessy, Anjoy. ¿Vale? Así que nos dejo con ella y vamos a escucharla que lo hace muy riquetería. A ver, ahí está. Espera, Cristi, que nos están preparando, ¿eh, Cristina? No, 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 no. Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la versión. Siempre tienes razón. Siempre tienes razón. Tú, libreta de siempre, tan reversible. Ya, ya no lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos, tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, lo mires atrás. Lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Ya viví esta escena, y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Ví lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreta de siempre, tan repetido. Ya, no, no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. La verdad me da igual. Y tú, libreta de siempre, te queda bien. Y la verdad me da igual. Luego tienes razón. Y con mucha pena, pero no te queda bien. Lo has hecho ya y la verdad me dio igual ¡Ole! ¡Salmama! ¡Arriba! ¡Viva Yacla! Tú, el perro de siempre, los mismos trucos ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Pero estás tú, siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya En mis lágrimas jamás te voy a dar He sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre En el aire detrás Lo has hecho ya y la verdad me dio igual Lo has hecho ya y la verdad me dio igual Lo has hecho ya, pero al final me dio igual ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien, cariño, muy bien! ¡Muy bien, cariño! ¡Guapa! ¡Guapa!